Buda, papayo, Miss Worldwide A mi que me importa el dinero A mi que me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres, todavía hacen vivir en la cama Lo que son es actores, porque le encantan el drama That's what I say Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Para el otro lado Sube las manos para arriba Dale para abajo Dale para un lado Para el otro lado Sube las manos para arriba Dale para abajo Dale para abajo Para el otro lado Es la invasión de los latinos Todo el mundo, bienvenido No le gusta que siga su camino Siempre vestido, tenivo, cocino Tremenda pinta, oh, es spooky Pero sube irido en nueva play rookie Negativo, apositivo Es la verdad y siempre te lo digo Echa para allá Todos los mandos echa para allá Echa para allá Todos los mandos echa para allá Echa para allá Todos los mandos echa para allá Echa para allá Todos los mandos echa para allá Sube las manos para arriba Dale para abajo Dale para un lado Para el otro lado Sube las manos para arriba Dale para abajo Dale para un lado Para el otro lado Para el otro lado